Música Comiendo calladito sale mejor mami Que rico es así Que no estemos juntos, solo es por mi Yo se que te gusto mas que tu a mi Comiendo calladito sale mejor Que rico es así Que no estemos juntos, solo es por mi Yo se que te gusto mas que tu a mi Se pone loquita si le paso la ubi Una bella tita fuera de la uni De pari me tira diciendo que ya esta horny Horny por mi Flow de calladita y en la cama como Tantas ganas tiene que a veces no le conviene Porque sabe que reglas son pa' volvernos a ver Porque saludas si eso no se puede hacer Que es lo que entendiste mal Tanto celo no es normal Que es lo que entendiste mal Tanto celo no es normal Comiendo calladito sale mejor mami Que rico es así Que no estemos juntos, solo es por mi Yo se que te gusto mas que tu a mi Pero yo se que... Normal que te duela el no tenerme da secuela contigo todo bien Pero alguna secuela y no es telenovela pa' que cuente en la escuela Obvio que cuando juntamos el tiempo vuela Pero cae la luna y tu con mil reproches Ay cada noche Todas las peleas tu le pones broche Ay cada noche Que es lo que entendiste mal Tanto celo no es normal Que es lo que entendiste mal Tanto celo no es normal Comiendo calladito sale mejor mami Que rico es así Que no estemos juntos, solo es por mi Yo se que te gusto mas que tu a mi Comiendo calladito sale mejor Que rico es así Que no estemos juntos, solo es por mi Yo se que te gusto mas que tu a mi Dicen que, comiendo calladito se come mejor Dime tu Diego, Diego Ja